Te has convertido en mi mejor arma para acabar con... Raúl, Raúl, por favor, tienes que despertarte, me tienes que ayudar. ¿Qué pasó? Anastasio, varón, murió. Anastasio y yo tengo mucho miedo, Raúl. ¿Miedo? ¿Miedo de qué, mamá? Miedo de que me juzguen, que me acusen por la muerte. O ellos, o nosotros.